Pero no fue la única zona en la que se presentaron manifestaciones y choques. En Mosquera, el fallecimiento de una menor en un colegio por una aparente negligencia en la atención médica, generó choques que afectaron hasta la calle 13 en Bogotá y gran parte de la localidad de Fontibón. Nicolás. Sí, Rafael, un colapso total en la localidad de Fontibón. Todas las vías aledañas a la avenida calle 13, les hablamos de la avenida La Esperanza, por supuesto las avenidas o las calles de los barrios como el barrio Atahualpa o todos esos barrios allí en la localidad de Fontibón, quedaron completamente colapsados debido a ese cierre allí en el lugar donde se presentaba esa manifestación, en límites con el río Bogotá sobre el corredor de la calle 13, que no tenía paso en sentido, entrando a Bogotá y sentido saliendo de la capital de la República. Estas manifestaciones finalizaron a eso de las 3 de la tarde lastimosamente con enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. A las 9 de la mañana de este jueves iniciaron las manifestaciones sobre el corredor de la avenida calle 13 en los límites del río Bogotá. Los manifestantes estaban impidiendo el paso vehicular tanto para los que buscaban salir de la ciudad como para aquellos que entraban desde los municipios aledaños como Mosquera, Funza o Madrid. El trancón en la calle 13 no se hizo esperar y cientos de conductores quedaron atascados en medio de la vía tratando de buscar la manera de devolverse para tomar las rutas alternas que eran la calle 80 y la autopista sur las que recomendaba la Secretaría de Movilidad. Sin paso por la calle 13, todas las vías aledañas empezaron a colapsar llevando a la localidad de Fontibón a un completo embotellamiento. La avenida La Esperanza, la más afectada. Pedro, ¿desde qué hora está aquí? ¿Cuánto lleva? Pues ya llevo aproximadamente dos horas acá, en este trancón. ¿Para dónde va? Para allí, para Fontibón. Pero no hay ni por dónde moverse ni por las del barrio. Por ningún lado. Y más con estos carros tan grandes, no se puede meter uno por cualquier lado. Entonces toca tener paciencia. A las tres de la tarde, Secretaría de Movilidad informó que se había logrado habilitar el paso en la calle 13 y al mismo tiempo se reportaron enfrentamientos entre algunos manifestantes y miembros de la fuerza pública en el barrio Porvenir, a la orilla del río Bogotá. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.